Vamos a hablar a continuación de los efectos sobre la salud de las dietas basadas en plantas. Sobre este asunto no existe toda la evidencia científica que sería deseable o que nos gustaría, dado que primeramente no se estudia este asunto de manera concreta, lo que es las dietas basadas en plantas, y en aquellos estudios que analizan en general la alimentación y su relación con la mayor o menor presencia de determinadas patologías, no suelen incluir una muestra muy grande de personas que sigan dietas veganas y vegetarianas. Por tanto, tampoco podemos llegar a conclusiones muy certeras o seguras. Sin embargo, sí que existe una gran proporción de estudios que apoyan la idea de que una dieta basada en plantas, hablamos de veganos y vegetarianos, reduciría entre un 25 y un 30% la mortalidad de cardiopatía isquémica, además de reducir la incidencia de este tipo de enfermedades. Por otra parte, también encontramos relación entre las dietas basadas en plantas y determinados factores de riesgo cardiovascular, como podría ser la hipercolesterolemia. En este caso, se ve o parece que las dietas basadas en plantas supondrían una reducción del colesterol total y del LDL en los pacientes que las siguen. También podría suponer una reducción en la tensión arterial, y algunos estudios apoyan que en pacientes que han sido diagnosticados de hipertensión arterial y que seguían dietas omnívoras o que incluían todo tipo de alimentos, si en ese momento se cambian a dietas basadas en plantas, podría esto suponer una mejora en el manejo y en el seguimiento de estos pacientes, ayudándoles a reducir sus cifras de tensión arterial e incluso suponiendo una medida terapéutica no farmacológica que nos ayudará al control. Lo mismo pasa con la diabetes tipo 2. En este caso, además de que las dietas basadas en plantas parece que suponen una menor incidencia de diabetes tipo 2, pues algunos estudios también avalan que, lo mismo que con la hipertensión, un paciente que ha sido diagnosticado de diabetes, si inicia en ese momento una dieta basada en plantas, especialmente una dieta vegana, podría suponer una mejora en el manejo, en el control posterior y una reducción de la resistencia a la insulina en general. Y también podríamos hablar, por último, de la obesidad, como último factor de riesgo cardiovascular que vamos a mencionar. En general, las personas que siguen dietas veganas y en menor medida también los vegetarianos, tienden a tener un IMC menor que la población general. Y podría suponer también este tipo de dietas una ayuda o una herramienta para la reducción de peso o el manejo de los pacientes obesos. O sea que, en general, encontramos que este tipo de dietas se asocian con una reducción de los principales factores de riesgo cardiovascular y de cardiopatía isquémica. Sin embargo, encontramos controversias respecto a otro tema de gran importancia, como podría ser el accidente cerebrovascular. En este sentido, vamos a analizar dos estudios fundamentales que, además, son de los principales que tenemos sobre las dietas basadas en plantas y la salud, porque son los que incluyen en un mayor cohorte de pacientes usuarios con dietas basadas en plantas. Entonces, estamos hablando, por un lado, de un estudio que se ha realizado en Inglaterra, que es el Epic Oxford, con un seguimiento mayor de 10 años de personas con todo tipo de dietas. Entonces, este estudio encuentra que, efectivamente, las dietas basadas en plantas pueden suponer una protección frente a enfermedad isquémica cardíaca y, en general, de los principales factores de riesgo cardiovascular, como hemos hablado, la hipertensión, la dilipidemia, la diabetes y la obesidad. Sin embargo, este estudio encuentra un riesgo relativo aumentado de ictus en general y, especialmente, de ictus hemorrágico, en pacientes vegetarianos y veganos, especialmente con mayor riesgo de ictus en pacientes veganos. Esto, sin embargo, se contradice, digamos, con lo que encuentran en el otro gran estudio del que vamos a hablar, que es este estudio realizado en América, también con un seguimiento de unos 10 años o más, también realizado en cohortes y que incluye una gran cohorte de pacientes con dietas basadas en plantas. Este estudio encuentra que, además de suponer una reducción en los factores de riesgo cardiovascular que hemos mencionado y una reducción en el riesgo y mortalidad por enfermedad isquémica cardíaca, también supone una reducción del riesgo de enfermedad cerebrovascular. Entonces, ¿a qué se podría deber esta controversia entre estos dos estudios? ¿Y a qué se puede deber esta disparidad de resultados entre estos dos grandes estudios que estamos analizando? Pues, desde nuestro punto de vista, debe probablemente ser un factor que está determinando esta diferencia el hecho de que los americanos, en su estudio, a la hora de catalogar a las personas según el tipo de dietas que llevaban, no solo se limitaron a preguntarles qué tipo de alimentos incluían en su dieta habitual, sino que, además, les pasaron un índice en el cual evaluaban la salubridad de estos alimentos que incluían. En el caso de las dietas basadas en plantas, hablaban del PDI, Plant Based Diet Index, en el cual evaluaban si esa dieta, además de ser vegana o vegetariana, era una dieta sana o no. Y las conclusiones que obtienen sobre los beneficios que las dietas basadas en plantas pueden suponer para determinados aspectos de la salud, se referían siempre a dietas basadas en plantas sanas. Es decir, ¿podría ser que esta sea la causa de las diferencias en los resultados? Que, en el caso del estudio inglés, estamos metiendo, digamos, a todos los pacientes, a todas las personas, perdón, en un mismo cajón, ¿no? Sigan dietas sanas o no, simplemente porque tienen dietas basadas en plantas. Y aquí no, aquí estamos diferenciando. Bueno, podría ser una de las causas. En cualquier caso, evidentemente, hace falta estudiar más este aspecto para determinar si realmente las dietas veganas, especialmente, y también las vegetarianas en menor medida, suponen un aumento del riesgo de histus isquémico y, en mayor medida, hemorrágico, ¿vale? Pero lo que sí podemos concluir, desde luego, desde mi punto de vista, es que el consejo nutricional en personas con dietas basadas en plantas es importantísimo. Porque no es lo mismo seguir una dieta vegana sana que no sana. Y se puede comer muy mal siendo vegano. Bien, vamos a continuar con otro beneficio sobre la salud. Bueno, como sabemos, las dietas basadas en plantas pueden suponer entre un 15 y un 18% de disminución del riesgo de desarrollo de cáncer, especialmente, como sabemos, del cáncer de colon. También puede suponer una reducción del riesgo de diverticulitis hasta un 31%, del de cataratas o del de hipotiroidismo. Respecto a la insuficiencia renal, pues, hablamos también de una incidencia reducida en personas que siguen dietas basadas en plantas. Parece ser que esto es así. Y, además, este estudio que citamos apoya también la idea de que, igual que hablábamos con la hipertensión con la diabetes, el instaurar una dieta basada en plantas en una persona que ya ha desarrollado insuficiencia renal y que previamente tomaba todo tipo de alimentos, puede suponer una mejora en la función renal, en el seguimiento y en la evolución posterior de estos pacientes. Vamos a dar a continuación unas pinceladas sobre otras dietas basadas en plantas. Principalmente vamos a hablar de los crudiveganos. Al principio de la presentación hablábamos también en las definiciones de lo que era un frugíbero. Un frugíbero es una persona que no solamente no incluye alimentos de origen animal en su dieta, sino que, además, lo único que toma son frutas y verduras. Este tipo de dietas, evidentemente, existe un riesgo altísimo de déficit nutricional en determinados macronutrientes y micronutrientes, dado que no incluyen fuentes fundamentales en las dietas basadas en plantas para cubrirlos. Entonces, este tipo de dietas, a priori, no las podemos aconsejar de manera sostenida. Y sobre ellas existe muy poquita evidencia científica, entonces ahora mismo no vamos a hablar sobre ellas. Pero sí vamos a dar una pincelada sobre los crudiveganos. Como decíamos también al principio, estas son personas que no solo no incluyen alimentos de origen animal en su dieta, sino que los que toman, los toman mayormente en crudo o bien con un tratamiento de deshidratación, o bien calentados, pero nunca con un tratamiento térmico que supere los 42 grados para el alimento, que se supone que sería lo que el alimento obtendría si se cocinará al sol. Bien, pues sobre los crudiveganos lo que puedo decir es que existe aún menos evidencia científica que para otras dietas basadas en plantas, como sería la vegetariana o la vegana, que igualmente habría que suplementar la B12, porque evidentemente no la obtienen de los alimentos que toman, y que es aún más importante la estructuración y la organización de esta dieta, porque existe un mayor riesgo de déficit proteico o de que exista también un déficit de aportes de lípidos y que sea más bien hipocalórica esta dieta. Sin embargo, la Sociedad Americana de Nutrición lo que sostiene es que esta dieta bien organizada y bien estructurada puede suplir los requerimientos nutricionales de un adulto sano. Sin embargo, lo desaconseja en etapas de crecimiento, desaconseja esta dieta en niños. Un poco así por señalar las ideas clave, sería decir que estos pacientes tienen que incluir, igual que los veganos, pero especialmente más ellos, las semillas, los frutos secos, alimentos ricos en grasas e hipercalóricos como pueden ser las aceitunas, el aguacate o el coco, o algunas frutas secas como los bátiles. Y también un aspecto importante es que una muy buena forma de tomar legumbres para estos pacientes, legumbres o semillas, es en forma de germinados, porque los germinados en general incluyen una mayor proporción de proteínas y además son proteínas que están muy disponibles. Entonces, es una muy buena forma de aumentar el consumo proteico en este tipo de pacientes. Pasamos ahora a las conclusiones. Vamos a tratar de responder a la pregunta de, como sanitario, ¿qué tipo de recomendaciones le daríamos a un paciente o a un usuario que opta por una dieta vegana o vegetariana? Pues nuestro consejo nutricional tiene que empezar donde empieza para el resto de la población. Estas personas son personas que van al supermercado, igual que la población general, a comprar sus alimentos. Y en el supermercado encontramos muchos alimentos ultraprocesados, muchos alimentos ricos en sales, muchos alimentos ricos en azúcares. Y este es el primer punto de nuestro consejo a este tipo de pacientes. Debe serlo, igual que para el resto de la población. Hay que controlar qué es lo que se compra y evitar este tipo de productos que encontramos en el supermercado. Es decir, nuestro consejo nutricional va a empezar, como hemos dicho, en el mismo lugar. Va a empezar con las recomendaciones principales de los problemas de nuestra sociedad occidental y del primer mundo. Que es que no hacemos suficiente ejercicio, que no consumimos suficiente agua, que no consumimos la cantidad adecuada de frutas y verduras. Sí, los veganos tampoco consumen a veces la cantidad de frutas y verduras que deben consumir. Estos son nuestros primeros consejos para estas personas. También un consejo fundamental, no hay que comer de todo. Esta idea que nos transmiten de que hay que comer de todo. Pues no, hay alimentos que hay que evitar o que se toman, que sean de manera anecdótica. Entonces, cuidado cuando vamos al supermercado. Hay que estructurar bien nuestra compra. Fijaos, alimentos que... Ejemplos de alimentos ultraprocesados, alimentos de escasa salubridad, que son veganos, como las oleos, por ejemplo, algunos mix de frutos secos fritos y con mucha sal. Recordad que el consumo de azúcar, según la Organización Mundial de la Salud, debe ser inferior a 25 miligramos al día, incluso si es cero mejor. Y en España estamos consumiendo de media 111,2 gramos al día. Los veganos también, los veganos también consumen azúcar. Aquí es donde debe empezar nuestro consejo profesional. Y por supuesto, importantísimo. Tenemos que recomendarles e insistirles en la suplementación de la B12. Importante también a los vegetarianos. Durante mucho tiempo se ha pensado que los vegetarianos, al incluir alimentos que sí tienen la forma absorbible para nosotros y utilizable para nosotros de la B12 activa, como son los huevos o los lácteos, los vegetarianos se pensaba que no requerían suplementos. Pero no es así, no es así, porque habría que tomar una grandísima cantidad de huevos al día para realmente obtener la vitamina B12 que necesitamos. Los vegetarianos también se tienen que suplementar. Y bueno, recordamos un poco lo que hemos mencionado antes, ¿no? El suplemento más cómodo será el mensual, o sea, perdón, el mensual es el semanal, en el cual tomamos 2.000 microgramos a la semana. Pero bueno, hay otras opciones si esta no resulta cómoda o no resulta factible para esta. Comentaros que las distintas sociedades de nutrición se posicionan, y aquí os pongo un texto de la americana en concreto, ¿vale? Se posicionan a favor de estas dietas en el sentido de que son saludables, son nutricionalmente adecuadas y aptas, y pueden proporcionar beneficios para la salud. Estamos hablando de dietas veganas y vegetarianas. Y incluso se posicionan en cuanto a que estas dietas son aptas para todas las etapas del ciclo vital. Es decir, la Sociedad Americana de Nutrición nos dice que esta dieta es apta para mujeres embarazadas, es apta para lactantes, es apta en todas las etapas de la infancia, es apta en la adolescencia, es apta para pacientes ancianos, y es apta también para deportistas, para deportistas incluso de élite, de alto rendimiento. En esta diapositiva os incluimos un esquema de cómo habría que estructurar un plato, una dieta basada en plantas. Así a priori se parece bastante a las recomendaciones que damos a la población en general, ¿no? Insistimos, es importante incluir la mayoría que sean frutas y verduras, ¿vale? Y luego, como lo que hemos mencionado ya en varias ocasiones, es importante combinar estos cereales con legumbres, y incluir semillas y frutos secos prácticamente en todas las comidas, y por lo menos sí a diario, porque van a ser nuestras fuentes principales de proteínas. Y además son alimentos más ricos en calorías. Aquí os incluimos la bibliografía. Y esto sería todo. Esperamos que la sesión os haya gustado y os resulte de utilidad. Muchísimas gracias por vuestra atención. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias.